Un telo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me adejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Nunca te olvidaré Te amo No te quiero a morir sobre todo No te quiero a morir sobre todo No te quiero a morir sobre todo No te quiero a morir sobre todo